Hola chicos, acaba de ser Metroid201 aquí en Play, estamos en Minecraft con Willy Eh chaval, chaval Hola, hola, hola ¿Solo en cofre, Willy? Si Si, si Uy, casi me mato ¿Really? Yo tengo un ander perro, ¿me la juego? Yo también Sí, sí, sí Hay dos en el centro Sí Hay muchos en el centro Llegué, llegué Excelente, volante Voy al centro Uy, creo que la mandé mal La hay como tres al centro, marica Bueno, se murió ¡Es usted! ¿Qué? Oh ¿Quién me mató? Yo Ya tenía más muerto al otro en el centro Bueno chicos, vamos a hacer otra partida Y ya venimos en 3, 2, 1 Bueno Willy, ¿cuál es la estrategia? Intentar vernos en el centro Veamos en el centro Que tengo tres enders Uf, tres A ver si yo tengo Yo no tengo Pero yo intento llegar No, 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 no Entonces yo voy rápido allá O vaya al centro Y me trae cositas a mí ¿es usted en el centro? Chicos, si oyen algo de fondo es porque lo gusta en la llamada Y Puede ser que el micrófono de lobo es un poquito raro Pero no pasa nada, yo estoy yendo al centro, yo estoy yendo al centro haciendo un puente, llegué, 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 uff, que me tiran pero no pudieron contraizarme, yo estoy acá en el centro, hay uno en el centro, me cago en todo, lo mato, lo mato, lo mato, tengo lag. Lo estoy matando, lo estoy matando, tú no te escapas, se me escapó, estoy como bugeado. Uy, me alcanzaron a tumbar un poquito de tiempo, estás acá en el centro conmigo. No, hasta el micrófono de luego me la pela. El micrófono de luego. A ver, tengo un underpearl. Yo tengo dos. Vamos a matar el que queda. Voy, 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 voy. Me la juego, me la juego. Está en el centro, mátalo, 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 mátalo. Mierda. Oh, me fui, me fui. Uff, casi te matas, güey. Creo que ahora tenemos que construir, espera, construirlo. Fua, construirlo para vos. Es pasado. Yo no tenía el delpero. A ver que el micrófono de luego nos está. ¿Lo mató? No, no, no. Ahí viene el lobo, al parecer. Ahí viene el lobo, al parecer. Perdón, 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 chaval, chaval. Ya. Hola lobo, estoy grabando. Sí. Sí. Y al parecer voy a morir porque Willy no viene a salvarme. Willy, me cago en ti. Ya voy, ya voy. Ya voy. Willy. Cuélo, cuélo. Oh, somos los capos. Somos los capos. ¿Quiénes quedan? Quedan, no sé. Espera, a ver. Revisamos todo. Tep, terererererer, tererererer, 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 terererer, terererer. Ahí, ahí, ahí. Oh, no, uno arriba, uno arriba. Camine. Tengo que matarlo. Ese camperiño. Oh, lol. Lol, 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 lol. Que me muero. De tirar. Ah, este man está campeando como una rata. Pues campearemos, ¿eh? Lo mato, lo mato, lo mato. Lo maté. Willy, quedamos solo nosotros dos, creo. ¿Lucha de honor? ¿Lucha de honor? Pero, sin ropa y sin nada. Ah, esta perra me quería venir a matar, ¿no? No, no, no. Listo, listo. Ropa y sin nada. Listo. Lucha. A ver, a ver, a ver. Tiempo. Pero sin arma y sin nada. Es control Q, creo, sí. Vota todo con control Q. Porque lanzó a underperl. Porque soy Infinity Cerciderias. Bueno, Baje. Come here to kill me. Canción épica. Canción de Turn and Forward. ¿Sí o qué? Sí, sí, sí. Turn and Forward. Uff. No, no, no. Toca. Yo te hizo control. Batalla. Batalla en lo alto. Acá, acá. Matémonos. No, 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 no. Se muerde la muerte. La canción de épica, la canción de épica. Venga, te persigo. Está la muerte. Tengo que ganar mi primera batalla. No puedes ganar, no puedes ganar. No, 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 no. Me boquí, me boquí. Eh, oh, eh. Me mató. Creo que la canción de épica la voy a... Oh. Me ganó. ¿Gané? ¿Gané? ¿Tan épico fue esto? Gané. Oh, jeez. Madre de mi chamba. Bueno, chicos, like favoritos si les ha gustado este video. Y, bueno, espero que le den like, lo apoyen y lo comenten. Y si se suscriban, si no lo están. Y, bueno, adiós. Bye.